1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 2, 3 2, 3 2, 3 ¿Arreglaste el asunto? No. Justamente por eso quería hablar contigo. A pesar de que la propuesta de ustedes me parece totalmente inconveniente, cumplo con mi palabra y doy un paso costado. No. No, 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 no. ¿Qué es el paso costado? Terminemos con esto. No puede ser. ¿Acaso tú, viejo y yo no jugábamos en el mismo cuadro? ¿No teníamos la misma camiseta? ¿Y pensábamos totalmente diferente? ¿Y era defensa? ¿Y era delanteo? Bueno, uno dice que yo era más habilidoso. ¿Qué importa? Bueno, ¿podemos empezar la reunión? Sí. Ah, mirá, tomá. Tomá, Tomá. Te presento a Ignacio, Tomá, Victoria. Bueno, ¿podemos empezar la reunión entonces? ¿Puedo pedir la palabra? ¿Sí? Bien. Bueno, yo no soy una persona que fácilmente se exprese, tenga facilidad de palabras, pero creo que, dadas las circunstancias, tengo que, amerita que yo diga algunas palabras. En principio quiero decirle que yo no soy el presidente en ejercicio, sino que simplemente soy interino. Él es el hijo de nuestro queridísimo presidente, que honramos, queremos y seguimos por la ruta que él trazó y luchando por los ideales y por las utopías que nos enseñó. Bien. Yo creo que hoy la libertad ha golpeado las puertas del Rample. El Rample es decisivo. Yo estimo que sin presidentes postizos, sin coronas, vamos a construir puentes con profundas raíces. Vamos a realizar conductos que nos lleven directamente al camino de la victoria final. Bueno, para eso, claro, ¿qué necesitamos? Hoy necesitamos representantes de la economía. Impresores. Que nos puedan ayudar a darnos una mano, a terminar de construir esta etapa del presente y definitivamente proyectarnos al futuro y terminar la cocina. Donde nuestros atletas podrán moldear sus piernas y nos llevarán a las futuras victorias. Para llevar con orgullo los colores de un fútbol bien jugado, con inteligencia, con sensibilidad. Porque uno de los grandes de Rample, con las pelotas al piso, así como el Wilna Martínez, con la camisita levantada y se quedamos llenando de alegría los estadios. Para poder jugar a ese fútbol, necesitamos una cancha derecha y para eso, también tenemos un proyecto. Un proyecto que requiera ingenieros, césped importado y un sistema de riego altamente avanzado que dé trabajo a más de 20 serrenses. Donde hay turismo hay diversión. Por eso Rampla va a construir el primer casino flotante del Uruguay en ese barco. Y para eso necesitamos un Rampla unido. Que todos tiremos para el mismo lado. Una familia pica piedra que no solo sueñe con la Libertadores, sino que también tenga una transmisión a las 6 de la mañana. Yo no vengo a reescribir la gloriosa historia de Rampla, sino a escribir Rampla con mayúscula. ¡Viva Rampla!